Es uno de los mayores repuntes del PIB de España. El Instituto Nacional de Estadística arroja buenos datos para la región. El Producto Interior Bruto creció en un 3,2% en Castilla-La Mancha. El sector industrial lo hizo en un 4,3% y subida también del comercio, transporte y servicios, hasta un 5,1% más. El portavoz del Ejecutivo valora estos datos. Son cifras que avalan un cambio, un giro en las políticas económicas a favor de la creación de empleo, a favor de la generación de riqueza. En 2015 el PIB nominal de Castilla-La Mancha alcanzó los 37.615 millones de euros, superando el registrado en el año 2012. Pero además de valorar estos datos, Nacho Hernando ha anunciado las decisiones del Consejo de Gobierno. El Ejecutivo presentará dos recursos contenciosos administrativos, uno por el último trasvase triple aprobado y otro por el de febrero. Decisiones que para el Gobierno regional comprometen el abastecimiento de agua, sobre todo de cara al verano. Da la sensación de que en realidad lo único peor que no tener gobierno es tener a un mal gobierno en funciones. Un gobierno en funciones que toma decisiones de forma reiterada en contra de la Constitución y en contra de la ley. Pero además en este Consejo de Gobierno se ha dado luz verde al proceso de contratación de 42 nuevos técnicos para reforzar la red de oficinas de empleo, que se suman a los 80 contratados en el mes de febrero. A final de abril se abrirá esta nueva convocatoria y los exámenes serán en junio.